Muchachos, muchachos, ¿Han escuchado mi nuevo timbre? ¿Cuál? ¿Timbre? ¿Cuál? Escúchame. A ver. Ah, esa es la de laipo, ¿no? Oh, está loco. Plásica. Mira, escucha. No, no, no. Ya tengo algo mejor. Mira, escucha, escucha. A ver. No te vas a copiar, ¿ah? A ver. ¡Eso! ¡Uuuuh! ¡Jejeje! ¡Está bien! ¡Está buena! No pasa nada. Yo tengo algo mejor. Yo tengo algo mejor actualizado, ¿Ah? De mi tierra. Me pongo mi gorrito.